Con los talleres artísticos que damos durante todo el año de, bueno, en mi caso de un montón de instrumentos de guitarra, bajo, charango, percusión, ukelele, de todo un poco y en mi caso de técnica vocal y canto y bueno, o sea, técnica vocal aplicada al canto, ¿no? ¿Con cuántos alumnos han contado este año? Han pasado más de 60 más de 60, algunos van y vienen o sea, la gente más grande por cuestiones laborales no puede tener la continuidad y bueno, y los más chicos se van entusiasmando van haciendo todo un proceso pero bien, bien, un grupo muy grande que inclusive en un solo día no nos alcanza casi pero le ponemos toda la energía para que... Claro, porque también hay que tener en cuenta los intereses, ¿no? Sobre todo de los jóvenes que los más grandes sí los aunamos en grupos de folclore y demás pero los más jóvenes es como que cada uno quiere de musical, ¿no? Claro, claro Pero bien, sí, se adaptan muy bien Bien, y en este año, digamos, podemos decir que ya también se está proyectando algo para el 24? Sí Sí, sí, siempre Sí, sí, de hecho en mi caso con los instrumentos hacemos todo un proceso de... yo les dije este año vamos a tener todo este aprendizaje por ejemplo en los ritmos folclóricos con los más grandes que son, qué sé yo cinco o seis ritmos importantes donde le damos mucho trabajo de técnica de esos ritmos folclóricos y proyectándolo para que el año que viene pasemos a otros más complejos y a otras cuestiones entonces cuestiones técnicas cuestiones de más complejidad pero también proyectando a cosas más lindas a nuevos proyectos, nuevas propuestas y sí, sí, sí y nuevos alumnos seguramente también hay algunos que nos acompañan desde el comienzo y continúan así que... pero siempre van incorporándose todos los años tenemos nuevos chicos y algunos que se enteran un poco tarde y aparecieron hace un mes pero bueno que no pueden estar en la muestra por cuestión de tiempo pero... que por lo menos han empezado o sea, el año que viene seguramente continúan y ahora viene también un descanso un receso también para ellos ahí sí sí, sí un impas no sé cuándo reiniciarían reiniciarían los talleres en el 2024 pero... sí, habitualmente en abril habitualmente en abril habitualmente en abril aquí comienza en abril a nosotros se nos hace corto de abril a noviembre digamos quisiéramos tener más tiempo porque ellos mismos te demandan pero... bien así están dados los talleres aquí ojalá empiecen antes pero bueno no sé muy bien